...ha ayudado mucho, más bien poco, a organizar... ...a todo día es muy alto, ¿no? No, 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 pero la verdad es que el ayuntamiento debería de apoyar más este tipo de eventos porque esto también es turismo, esto también es turismo, lo que pasa es que casualmente este año ha dado la casualidad que se ha juntado el Viacruz y Mano... Sí, no podemos ver ese aumento, ¿no? Pero se han hecho reservados a hotel con motivo del Festival Ejecutivo Andalucía y yo tengo la suerte de poder decir que aquí ha venido gente de Gibraltar porque yo estuve trabajando en Gibraltar y ha venido gente de Gibraltar y ha venido gente de Estepona, ha venido gente de Sevilla y como tú fuiste testigo, la sala estaba llena a pesar de tener Viacruz en Córdoba ¿Pero por qué? Porque hay público para todo, por suerte Bueno, estaba llena y además se estaba desarrollando en otra punta de Córdoba En otra punta de Córdoba, entonces, y además, tanto Antonio como yo no podemos dar fe que ni una pelea, ni un buen ambiente, ¿verdad? Estaba todo... O sea, ¿qué? Una cosa de nada Un evento Un evento muy divertido y además, ya te digo, lo del viernes, para el gusto de todos fue algo espectacular porque el pasearnos por las calles de Córdoba con 20 coches, con coches eléctricos Estábamos viendo imágenes ahí del pasacalles en el anterior vídeo a este esto es ya la actuación de Nacha la Macha Sí Y el anterior sí pertenece a ese pasacalles que Nacha la Macha, pues, se autograbó ahí Se autograbó Iba en un mini y se subió al asiento y él mismo se grabó y estaba disfrutando porque tenía de fondo la mezquita y la gente le iba pitando con los coches o sea, que aquello fue algo... Un único Un artista total Un artista total No necesita más nadie Y eso que estamos viendo es el espectáculo de... En Discutir con Metropolis, uno de los pases que además es el donde dice que llevaría años en los escenarios y es que además estaba el público volcado y mira que a este artista la he traído yo a Córdoba ya cuatro o cinco veces en cuatro años y sin embargo, el apoyo es masivo siempre Siempre, la gente estaba volcada De hecho, es la madrina del festival porque en las cuatro ediciones ha venido y yo siempre la traigo Bueno, pues, ya lo vemos en su forma, en su momento que os ha dicho y fue, creo, el momento esperar de la noche en la festiva porque es una... es un artista muy cachondo o muy cachonda y la verdad que no te cansa de verla No te cansa, no te cansa Porque tiene una espontaneidad algo increíble Tiene muchísimas galas y la gente la sigue Aquí, de hecho, estuvo la presidenta del Club de Fan de Madrid estuvo aquí en el festival y yo creo que muchas veces vemos la misma escena Son 20 años Son muchas tablas Son muchas tablas Son muy artistas en general No es ya... Y mucho manejar el escenario con mucha mano derecha mucho saber estar y muy... Y además él es muy elegante dentro de un humor... Sí, hay que entender el humor Sí, sí Dentro de su humor Dentro de su humor Sí, pero... Pero es un humor fino Sí, sí Bueno, no voy a reproducir ninguna frase suya Para poner como ejemplo el humor fino Pero bueno, sí es un humor fino Sí, sí, sí Hay que entenderlo Vamos a ver que Nacha de Mar tiene dos características importantes y es primero que canta en directo que pocas transformistas en España cantan en directo que tiene canciones propias y que tiene un... Y que la sigue muchísima gente en España Vamos, en España y incluso en extranjeros Vamos, o sea que... Pero bueno, no me quiero centrar solamente en Nacha de Mar... Y una gran imitadora de Rocío Jurado También, muy buena O sea que... Pero que no me quiero centrar solamente en Nacha de Mar... Porque tuvimos también otros artistas importantes Como tú sabes que... Bueno, por supuesto contar con Raquel Winchester como hemos tenido en el festival Fernando Solano, coreógrafo bailarín... Hemos visto las fotografías de Antonio Moreno por ahí si las podemos volver a ver para que vean pues parte de los artistas Ahí vemos, ¿no? Sí, Fernando Solano Estuvo pues Raquel Vino también Mi Estérica Confundida que es la actual midra que es Andalucía 2013 que esta gala la realicé yo este año y la línea de la contención Impresionante traje el que lleva El traje espectacular Ahí está Fernando cantando con su compañero de baile Bueno, ahora vamos a ver Aquí este... Esta estérica confundida Impresionante Él es llanito Él es de Gibraltar Pero vive en Torremolina Es Miss Drag Queen Andalucía 2013 Está gala la realicé yo en la línea Ahí vemos el traje fue espectacular Un traje espectacular Son muchas horas, ¿eh? Lo que tienes en el traje Sí Ahí vemos Nacho Lamarche que ya hemos hablado de ella La verdad es que tiene Es una buena fotografía porque Nacha Gracias Nacha generalmente no tiene tan buena fotografía y la desgracia Antonio Ahí estamos Fue un buen momento De ella Ahí estamos en el fotocall con Nacho Bueno, ¿qué conclusiones sacas de esta edición? Cuarta edición porque ya he visto por ahí en Facebook que ya hay quinta edición y fecha y todo Claro, hay quinta edición porque la Diputación Provincial de Córdoba recientemente se puso en contacto conmigo para que el año que viene animarme a realizar un quinto festival pero organizado con más tiempo y bueno pues promocionando un poco lo que es el turismo desde la provincia ¡Gracias! ¡Gracias!